El ritmo de abozado Eso no le gustaba, que si no quería comer yo mismo lo preparara Después que lo preparé, después que lo preparé Yo la sorprendí metiendo la mano en mi piripi Entonces yo le dije y entonces le grité Entonces yo le dije y entonces le grité Mete la mano, saca y huele 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 Después de la lavar, después de la lavar Después de la lavar, después de la lavar Chamblo, 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 chamblo Chamblo, 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 chamblo Mete la mano, saca y huele Mete la mano, saca y huele Mete la mano, saca y huele Yo le dije a Tomasa, yo le dije a Tomasa Que moliera el maíz, para que me preparara Para que me preparara un buen plato de brindis Ella me dijo que no, que eso no le gustaba Que si lo quería comer yo mismo lo preparara Después que lo preparé, después que lo preparé Yo la sorprendí metiendo la mano en mi brindis Entonces yo le dije y entonces le grité Entonces yo le dije y entonces le grité Mete la mano, saca y huele Mete la mano, saca y huele Después de la lavar Jambrú, chambrú, llambrú, chambrú, 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 chambrú Mete la mano, saca y huele Mete la mano, saca y huele Música Música